Muy contentos de poder comenzar la primera etapa de esta gran renovación que es la costanera pública a partir de la recuperación de lo que era Marina del Norte, que después de 32 años de tenerla los privados pudimos recuperarla para el pueblo de San Fernando y esta primera etapa que era un proyecto ya desde el año pasado que es toda la renovación comienza con la nueva calzada que son unos 750 metros de una calzada de 6 metros de ancho más 2 metros y medio donde va a haber estacionamiento sobre el lado derecho para la gente que pueda venir a la costanera no se va a poder entrar con autos a la costanera, se va a tener que estacionar antes vamos a poder ingresar solo caminando para aprovechar más lugar y la gente pueda tomar mate, juntarse, disfrutar del espacio verde, de los juegos por fin de semana vienen entre 5.000 y 8.000 personas y bueno, el vecino de San Fernando merece tener un lugar digno para poder disfrutar la naturaleza y nuestras costas también que ya comenzamos hace aproximadamente 3 meses es la limpieza de un conducto de 1200 que se había hecho en el año 90 aproximadamente que estaba tapado, sumado al canal, a los dos canales que van por el medio entre la calzada y este conducto y ese conducto va a tener el libre escurrimiento de la nueva calzada que vamos a hacer con cámaras a 50 metros y bueno, lo estamos haciendo también con empleados municipales como lo que se está haciendo acá y bueno, todo esto va a hacer que todo el paseo de la costanera y todo el corredor la gente lo pueda usar mucho mejor de lo que lo usa ahora y bueno, todo esto va a hacer que todo el paseo de la calzada y todo el paseo de la calzada